Vamos a bailar Y a este tema se lo vamos a dedicar a toda la banda enamorada A esos que están empezándose a enamorar ¿Cuántas veces estás enamorado en este año, Bogarzin? ¿Cuántas? Uh, 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 uh Irre contra, uh, uh, uh Para el 882 que nada más lleva dos enamoramientos en este año Nada más se ha enamorado dos veces Vamos a bailar esta noche, se llama Y se titula Ahora pienso Más sentido Más sentido Más sentido Sonido Constelación 82 ¡No será! ¡Échale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Curazón! ¡Es la música y el sabor de los reyes! ¡Toma la perra de tecola! ¡La hermosa Joss! ¡Escúchalo mi amor! ¡Farolería Samurai! ¡Esa noche chiqui chingo sorte! ¡Pongo la banda de Toluca! ¡Eños inseparables en Tinder! ¡Más sentido! ¡Más sentido! ¡El Jopper 82! ¡Qué me ha llegado pa'l Bogart! ¡Qué pato del Jopper 82! ¡Qué pasa el cuñado! ¡Qué he sufrido por no verte amor! ¡Te conozco! ¡Te extraño! ¡Chicos Patria! ¡Para el Jopper 82! ¡Todos los veles sabrosos! ¡Escatilor! ¡Toluca! ¡Solo llámame! ¡Venga el pichón Sirena Mordelia! ¡El Pequeño Rayo 82! ¡Para Rosario Robert Toluca! ¡Para Hernando! ¡Locos del Barrio! ¡Angelitos NDC! ¡El Opre! ¡Vice! ¡Inalcanzable Chendito en la mano de Toluca! ¡Chabaco Fantasma! ¡Carganización Angelitos Cerebe! ¡Toda la RCH! ¡Caya! ¡Nácida! ¡Es la música y el sabor de Ariel Reyes! ¡Venga los abandonados! ¡Experros de Pocha! ¡Toda la banda reveladora! ¡El Pequeño! ¡Siempre con Ariel Reyes! ¡Dácila! ¡Y échale sabor! ¡Vaya en la colonia de las mojarras! ¡Van a la RCH! ¡El Polo! ¡Dere! 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 ¡Espequeque a Locos! ¡Potecciones el Sindic! ¡Queque y el Chico Cerebe en el Negro! ¡Al Pancho! ¡La banda de alto nivel! ¡Dácila! ¡Venga pa' los morros Sony Rocker! ¡Dere! 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 Constelación 82 Sin fieles ochenderas ¿Dónde está la vecinita cuyo? ¿Dónde está? ¡Un día! Aquí la tienes conmigo Van a llevar sus demás novias ¡Dere! 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 ¡Sí! ¡Dere! ¡Dere! Regresar Ya no eres fría Gatos, sorabes Toda la compi 13 Esa noche que es Glupita Metálicas de la Popular Básila Y échale sabor esa noche Básila Dice Es la música ya se volverá al reggae Angelitos en el Seborra 16 Pequeños Inocentes El Cone Todos los Fantasmas de la 28 Para Claudio y su amor Lupita La familia de Antony Ben Pásalo con su gran amor Cone El Pequeño Josécito 82 Para el Apache 2000 River Salle allá en California Solo llámame Toda la banda Vete con la toda la perrada 82 Peños Blazer Tú piensas en mí Y quisieras regresar Toda la banda El Miguelito Nollano La hermosa Elis Peños Blazer Para el Seyper Angelitos Pequeños en Rumbo Es tremendo el vocarse Ahora pienso más en ti Y échale sabor esa noche La música y el sabor de Cancelación 82 Toda la banda Donde la banda llena Alcanzas El Pequeño Rey 82 La Furia Letal La Forza Letal La Organización Hilarios Callos al oso para ellos El más sabroso Sonido Constelación 82 Chavitos hijos solitarios Chavitos hijos solitarios Donde la banda De Junticlán Esta noche Tal Pequeño Rey 82 O sea De Regresación Pequeñas Son y traviesas Paísesitos coquetes La hermosa Cainita Dando la banda De Hermosa Ya se va 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 El de las cumbias De alto nivel De alto nivel